La Feria de Ciencias y Tecnología de Internet abrió en el Centro de Exposiciones Olimpia en la ciudad de Londres para difundir y explorar la última tecnología de internet, proporcionando apoyo técnico para mejorar la calidad de vida de las personas, como la fabricación, la salud, la comunicación, entre otros. Este año la feria no solo seguirá mostrando productos innovadores de internet para el público, sino que ha organizado diferentes tipos de seminarios que cubren todos los aspectos de la tecnología de redes. Este evento gira alrededor de la tecnología del internet de las cosas, de cómo conecta cosas y puede realmente transformar la forma en que los productos interactúan con diferentes objetos. Así que básicamente lo que hacemos en ThinkWorks es proporcionar tecnologías de apoyo, que es una plataforma de software que permite a los fabricantes conectar rápida y fácilmente sus productos y crear nuevos servicios innovadores sobre sus productos conectados. Las redes para el hogar, como parte del internet de las cosas en el ecosistema, es de las más importantes, ocupando un 25% para el mercado de internet y en la exposición también juega un papel clave. El internet de la vida cubre el establecimiento de una red en casa y un auto como internet en movimiento. El objetivo principal es el desarrollo con énfasis del concepto de hogar inteligente, de la obtención de ingresos y una buena experiencia de usuario. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.